El arquitecto Armando Arteaga, director de Catastro, nos habla sobre las casas de adobe, las cuales ya están a punto de caerse y en las cuales el INAH se preocupa por conservarlas, pero el cual no cuenta con el recurso necesario para conservar las casas más antiguas de este municipio. Mira, desgraciadamente el Instituto Nacional de Antropología no tiene un recurso propiamente para poder invertir o para poder, vamos a decir, rehabilitar las viviendas que se encuentran no sólo aquí en Ciudad Fernández, sino en todo lo que es la zona media y a nivel estatal se cuenta con un recurso de este tipo. Ha habido en otros gobiernos, en otros periodos, un recurso que el Estado destinaba para este tipo de situaciones, pero solamente se quedó para la capital, hacia los municipios no se bajó ese recurso. Aquí en el municipio de Ciudad Fernández existen construcciones que cuentan con un valor arquitectónico, histórico todavía, pues bastante, bastante importante, que se encuentran, Ciudad Fernández todavía se puede recuperar, creo yo, pero también hay edificios que ya están en ruinas. El único, vamos a llamarle recurso que se puede aplicar para este tipo de construcciones, está basado en la cuestión del predial, pero es un trámite que debe de ser realizado por el propietario y dirigido a INA, pero a INA México. Es una serie de requisitos que al final del trámite se trata de que el predial que se paga aquí al municipio no se pagaría, con la intención de que ese recurso que el propietario deja de gastar, lo aplique a la conservación del inmueble. Lógicamente que es un recurso que a lo mejor no alcanza, pero creo yo que todas aquellas construcciones con valor arquitectónico, yo creo que los propietarios deberían de hacer un esfuerzo, o acercarse con nosotros para ver si el municipio pudiera, aunque sea algo pequeño, poderlos apoyar, vamos a decir pintura, alguna limpieza, a lo mejor en eso sí pudiéramos apoyarlos, pero será llevando una serie de requisitos. Y te decía, Ciudad Fernández todavía es un municipio que tiene su historia, y sí, efectivamente hay edificios con mucho valor que valdría la pena conservar. Es primeramente, te podría decir aquí el primer cuadro donde se encuentran esos edificios, pero también hay que recordar que lo que son las localidades, también se cuenta todavía con edificios antiguos, lo que fueron algunas haciendas, los cascos, hay partes de piedra o coeductos que hay que conservar, no solamente la cabecera cuenta con ese tipo de inmuebles.